damas y señoras qué tal bienvenidas a una edición más de louis parfum hoy les tengo una vídeo de reseña que estoy seguro que les va a encantar porque este perfume que traigo hoy es un perfume que es sensual elegante esto es un perfume que es de parte de la casa de carolina herrera y su más icónica presentación forma de tacón good girl no ah good girl the feminine fragrance carolina herrera good girl de carolina herrera fue lanzada en el 2016 es un perfume sensual elegante y antes de envolverme con los detalles quiero rápidamente darle las notas de perfume con la que está compuesto este perfume en sus notas de salida contiene almendra café bergamota y limón y en sus notas de corazón tuberosa jazmín rosa de bulgaria neroli y orris que es la raíz de la flor de iris por cierto bien deliciosa deliciosa en el sentido de que la flor huele muy bien huele rico y bueno en las notas de fondo contiene la semilla de abatonca cacao vainilla almizcle ámbar sandalo canela pachulí y cedro ok ahora sí vamos a entrar en detalle este perfume irónicamente fue llamado good girl lo cual significa en español la chica buena digo irónicamente porque el eslogan el eslogan del perfume dice que es hizo good to be bad lo que en español vendría siendo es muy bueno ser tan mala ahí está la ironía porque se está dando la imagen de una buena chica lo cual al final viene siendo una chica mala y porque una chica mala porque esto es como esto es como un hechizo para los hombres a mí la verdad que cuando yo siento el aroma de este perfume me vuelve loco me pongo tan tan ardiente me enciendo el perfume de por sí llama mucho la atención empezando desde la imagen la presentación sólo vean que chulada es una forma de un tacón que atrae bastante a las mujeres más que todo pero a los hombres nos atrae el aroma este perfume como ya lo expliqué huele tan delicioso esto es bien curioso les voy a contar la sensación que me dio este perfume la primera vez sonará un poco loco pero esa es la sensación que me dio a mí la primera vez que yo sentí este perfume bien esto se basa en los 90 en los 90 antes habían tiendas donde no sé ahora si todavía las hay habían tiendas donde vendían revistas periódicos no era una librería era un local donde más que todo eran revistas de entretenimiento cómics de revistas de vanidades de fashion de modas a lo que voy es que ese aroma que se siente a la entrada a la tienda ese aroma de revista nueva algo así es lo que sentí en este perfume pero una vez que me fui acostumbrando al aroma se venía ese aroma gourmand delicioso que lo único que te dan ganas es de devorarte esa mujer de comerte la viva así huele esto esto a me encanta con esto a mí me mata así que chicas si están viendo este vídeo les recomiendo este perfume totalmente y después de que lo compren me lo van a agradecer y si eso sucede así mismo como se lo estoy diciendo pues regresen a este vídeo dejen su comentario ok esto es una belleza este perfume sinceramente que no falla y aparte de que tiene la forma de tacón pues sirve como decoración para tu habitación o donde quieras lo puedes poner en la sala donde 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 te dé la gana porque esto se ve bien hermoso y bien damas señoras chicas de todas las edades espero que les haya gustado esta vídeo reseña las espero para el próximo vídeo si les gustó este contenido pues pueden compartirlo y cuídense por ahí que dios me las bendiga corten se bien bendiciones